Estamos acercándonos al pico de la pandemia y es ahora cuando debemos demostrar que somos un valle invencible. Hola amigos, soy César Mora. Desde la gobernación del valle se está lanzando una campaña muy pertinente a la cual yo me quiero sumar. Y es que en este momento en que se han desatado los contagios producto del COVID-19, tenemos que estar más unidos que nunca. No podemos relajarnos en este momento con las medidas. Así que este es un simple llamado para que regresemos nuevamente a cuidarnos unos a otros. Del cuidado de unos a otros depende nuestra vida y la vida de nuestra gente de Cali, la gente del Valle del Cauca, en este caso el pedido que hace la gobernación. Bañémonos las manos, pongámonos el tapabocas, guardemos la distancia, salgamos si es necesario y vayamos a sitios concurridos. Es imposible ir a sitios concurridos, es mejor evitarlos. Si hay que ir a un supermercado hay que guardar las distancias. Por favor respetemos esto. De otra manera no saldremos de esto nunca. Tenemos que estar juntos, juntos, solidarios para cuidarnos, para cuidar a los nuestros, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. La vida depende de que nos cuidemos unos a otros. Así que nuevamente apretar las medidas. Disciplina, disciplina mi gente, Caliña, mi gente del Valle del Cauca. Somos imparables. Eso nos hace un Valle Invencible.